Consuelo Córdoba Mi nombre es Consuelo Córdoba, nací en Cuba, pero vivo en los Estados Unidos hace 53 años. Cuando fui diagnosticada con Atrial Fibrillation, fue una sorpresa muy grande para mí. Yo no tenía síntomas ninguna de esa enfermedad, simplemente había veces que me sentía cansada, otras veces me sentía falta de aire, pero como yo soy asmática, siempre asumía que era por el asma. Fui a hacerme un chequeo general con mi médico y el doctor me hizo un electrocardiograma, el cual dio irregular. Me dijo que yo tenía mucha irregularidad en ese electro y que tenía que ir a ver a un cardiólogo. Cuando fui al cardiólogo, me dijo que lo que yo tenía era AFib. La fibrillación auricular es un trastorno del ritmo al corazón, es la arritmia cardíaca más común que hay, y está identificada por un pulso irregular y bastante rápido. La fibrillación auricular puede tener varios síntomas, principalmente palpitaciones debido a que el pulso puede ir bastante rápido. También puede haber falta de aire, dolores en el pecho cuando hay enfermedad coronaria también. Y si el pulso va muy rápido, también puede haber mareos o sensación de desmayo. La fibrillación auricular se diagnostica principalmente con electrocardiograma. En el electrocardiograma se puede ver que el ritmo es irregular y es rápido. Y hay ciertas características en electro que nos permiten decir que el paciente tiene fibrillación auricular. Ahora, una parte importantísima en el diagnóstico de la fibrillación auricular también es un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón. Porque es importantísimo saber que el corazón sea de tamaño normal, que no esté grande. Que el corazón esté fuerte, que esté bombeando a su capacidad completa. Y que las válvulas del corazón estén funcionando normalmente. Mi familia estuvo bastante sorprendida. Yo tuve la suerte de cuando fui al médico, fui con mi esposo. Él estaba allí cuando me lo dijeron. Tanto para él como para mí fue un momento tenso. Porque yo no pensé realmente que yo tuviera eso. Yo pensé que era simplemente que tenía una taquicardia y ya. Para mis hijos también fue un momento de tensión. Porque los hijos siempre creen que mami nunca se puede enfermar. La complicación más temida de la fibrillación auricular es una embolia cerebral. Cuando el corazón está en fibrillación auricular hay diferentes partes del corazón que están latiendo a 400 latidos por minuto. O sea que desde el punto de vista práctico y efectivo es como si no estuvieran latiendo. Y de esa forma se forman coágulos de sangre dentro del corazón. Que bien pueden desprenderse del corazón y ir a la parte superior para el cerebro y provocar una embolia cerebral con todos los efectos nefastos de una embolia cerebral. Me dio mucho miedo porque yo creo que lo más importante en una persona es el corazón. Cuando uno tiene algún problema con el corazón es más difícil de poder lidiar que con otra enfermedad. Yo creí mucho en el médico mío, en el cardiólogo mío. Él se sentó, habló muy bien conmigo. Me explicó todo, todo lo bueno y lo malo de la enfermedad que yo tenía. Él me dijo que las personas del AFIP tienen un riesgo muy grande a producir coágulos. Cuyos coágulos producen el stroke, que es la embolia. Si una persona se controla y sabe lo que tiene que hacer, sobre todo con los síntomas que uno pueda tener, es menos riesgoso a que te dé una embolia. Cuando una mujer piensa que puede tener fibrilación auricular en cuanto a los síntomas de palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire y o mareos. Entonces, qué hacer con los síntomas y dónde ir a tratarse depende de la intensidad de los síntomas. Pero es importante tratarse en un futuro próximo, que lo vea un médico lo antes posible. Si los síntomas no son muy severos, podría esperar a ir a la oficina médica de su médico de cabecera o su cardiólogo para ver si es posible ese mismo día o al día siguiente a más tardar. Por otro lado, si los síntomas son muy intensos en cuanto principalmente dolor en el pecho y falta de aire, que la paciente se siente que no está estable y que no puede esperar realmente la cita médica el mismo día o al día siguiente a más tardar. Entonces, es importantísimo que vaya al cuarto de urgencia más cercano para ser tratada entonces con las medicinas que sean necesarias para controlar el pulso y para anticoagular a la paciente. El tratamiento de la fibrilación auricular tiene dos etapas. La parte inicial del tratamiento. Principalmente tenemos que controlar el pulso porque es una arritmia que tiende a ir bastante rápido. Y también tenemos que anticoagular al paciente, darles medicinas para poner la sangre fina y evitar la formación de coagulos de sangre que provoquen una embolia cerebral. El tratamiento avanzado de la fibrilación auricular. Principalmente la meta es quitar la arritmia. Y para hacer eso podemos hacer, hay varios métodos. Hay, primero que todo, antiarrítmicos bastante fuertes. Hoy en día las medicinas, hay medicinas bastante efectivas, bastante fuertes para evitar que la arritmia regrese. También hay lo que llamamos una cardioversión, donde se puede dar al corazón un shock eléctrico, como ven ustedes a veces en las películas o en la televisión. Bajo sedación, por supuesto, o con anestesia. Se da un shock eléctrico al corazón y con ese shock eléctrico el ritmo del corazón puede regresar a la normalidad. Una parte del tratamiento que es importantísima también. Uno de los factores de riesgo número uno es lo que llamamos la apnea del sueño. Aquellos pacientes que roncan mucho, sobre todo los pacientes con cierto sobrepeso y que roncan bastante. Es un factor de riesgo importantísimo, muy reconocido hoy en día para la fibrilación auricular. Y parte del tratamiento de la fibrilación auricular es el tratamiento de la apnea del sueño. Teniendo AFib, no me ha afectado tanto mi rutina diaria. He aprendido a lidiar con eso y hago mi vida normal. Me levanto igual que todo el mundo, voy a trabajar, preparo las comidas, salgo a pasear, voy a donde quiera. No pensando que yo tengo una enfermedad. Para mí es muy importante que todas las mujeres entiendan que nosotros no somos de hierro, somos de carne y hueso. Que todas las mujeres tienen derecho a enfermarse y derecho a tener un problema. Hay muchas mujeres que no tienen tiempo a decir, oh, me duele el pecho y eso no es nada, es un gas que tengo. Oh, me falta el aire, eso es un catarro que voy a coger. No. Siempre tienen que estar alerta, porque un dolor de pecho, una irregularidad en el corazón, o sea una taquicardia, una falta de aire, es un síntoma muy importante para la salud. Y la mujer no debe de tener miedo, ni debe de sentirse que no es lo que debe de ser en su casa porque tenga que ir a un médico. Siempre que se sienta mal, vaya que hablando con un médico, entendiéndose con su cardiólogo, va a vivir mucho mejor que omitiendo ese momento en su vida. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.